¡Viva el cielo! ¡Viva el cielo! ¡Un sol en el cielo! ¡Infotida! ¡Eres que va a ver concibirlo! ¡A tus brazos, los brazos! ¡A las luces ventanas! ¡A las luces ventanas! ¡A las luces ventanas! Ya! So, I'm back! And, nandito na ako ngayon sa San Beta. This is the first, the premiere of Once Art Require False. So, naririn niya sa back-around. Dukada na togyang orchestra. So, nag-rehearse sila with Fr. Nilo Malusat. At ang aming professor na DRE. Hay mga susunod pa'na concert Ang Requiem Ni Mozart Nelibot yung group act I'll keep you updated later Kapag nalaman ko na pasaan Yung susunod na venue So sana makapanood po kayo Yung susunod na venue Yung susunod na venue Yung susunod na venue So I'm back So ayun Pantahan ako muna yung mga orchestra peeps Orchestra member So next 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 So next